¿Qué es la Fundación Universitaria Bellas Artes? La Fundación Universitaria Bellas Artes Visuales presentamos entonces y podrán ver en este momento esos maravillosos pitch y portafolios de nuestros estudiantes de artes plásticas, diseño visual, comunicación publicitaria y fotografía. Los invitamos entonces a que nos acompañen, muchas gracias por estar con nosotros, los dejamos con nuestros estudiantes. Hola, mi nombre es Daniela Tangarife, soy diseñadora visual e ilustradora. Desde que era pequeña me han gustado mucho los libros y todas las historias que contienen y también me han gustado todas sus ilustraciones y como a través de ellas se cuenta una parte de la historia que no están las palabras. Es por eso que decidí ayudar a las personas, contar su historia y a través de eso contar la mía propia. Y así también es como nace mi marca, la cual se llama Perseid. Perseid es el nombre que reciben las estrellas que caen de la constelación de Perseo en el mes de agosto. Este es el mes en el que yo nací, o sea, es el mes en el que empieza mi historia. Esta marca que construí está representada por una mano y un lápiz, que son mis herramientas de trabajo. Ahora, mi trabajo se divide en tres partes fundamentales, que son el branding, el diseño gráfico como tal y la ilustración. En el branding me gusta mucho trabajar con marcas que apenas están creándose, que su historia está por ser contada. Esta es en particular de una reportería, que todos sus productos son artesanales. Y esta es de, que se llama NFL y Bata, es de libros pop-up, también son artesanales. Me gusta mucho darle valor a esos trabajos que involucran todas las técnicas tradicionales de creación. La siguiente parte de mi portafolio, que es el diseño gráfico, hay dos trabajos que son de mis favoritos. El primero es las cartas del tarot, que se basan específicamente en los arcanos mayores. Su concepto es el mar, porque siempre trato de elegir conceptos que me llenen y que me digan algo, que me apasionen. Como son también este segundo trabajo, que se llama Vesuvia. Es una floristería esotérica, en donde sacamos unos personajes de un videojuego llamado The Arcana, para construirles una narrativa y basarlas en las plantas que esta floristería ofrecía. Y por último, pero no menos importante, porque es mi mayor pasión en la ilustración, en este primer trabajo hablo y exploro de la posibilidad de poder comunicarnos como lo hacen los animales, en específico las aves. Y en el segundo hablo, es un diccionario ilustrado, como pueden ver a lo largo de todos los trabajos. Trato de involucrar la ilustración, que es lo que más me gusta, y de contar historias. Ahora, si me quieren contactar, pueden hacerlo por medio de la página web. Mis redes sociales también están en la parte de arriba. En mi Instagram me centro más en procesos de análogos y artesanales. Y eso fue todo. Muchas gracias por escucharme y espero que se pasen por mis redes. Nuestro hogar será habitado por la naturalidad como seres humanos, pero el espacio público reflejará ese instinto. Buenos días, mi nombre es Juan Jiménez, blanco como seudónimo, artista plástico en formación de la Fundación Universitaria de Bellas Artes en Medellín. Mis intereses plásticos y visuales se concentran en el espacio público, como medio de difusión e interacción. En nuestro día a día obtenemos varias rutinas, costumbres, mañas, que no las hacemos conscientes, y este es el punto clave de mi trabajo. El cotidiano como eje principal, donde abarco escenas habituales, son interpretadas de una manera surrealista, pero natural a la vez. Y allí, donde el espectador pasa por estos espacios, hago que tenga una reflexión crítica sobre lo que está viendo, sobre lo que está pasando por su vista en este espacio. A continuación les mostraré un poco el trabajo. Iniciamos con esta intervención pictórica en el espacio público. Se encuentra en el centro de Medellín, la vía Ayacucho, frente a la Universidad de Bellas Artes. Esta pintura es una escena cotidiana que vemos mucho en el centro de Medellín. Está su pareja, está la pareja caminando por las calles, su marido está llevándola en esta carreta. Obtenemos unas características principales que son las carretas, las cajas de cartón, las plantas y el lobo. Estos elementos son muy comunes en este sector. Allí podemos ver qué es lo que la señora está llevando, que son unas plantas. Eso quería darle un tinte romántico para que no se viera tan gris las escenas cotidianas. Allí es primordial este tema, como lo dije, el romance, y darle un tinte reflexivo al transeúnte que pasa por estas calles. Esta intervención es en Copacabana, Antioquia, donde vemos una escena de un embolador haciendo su labor. Hay que rescatar las labores de las personas y darles un punto de vista hacia ellos. Elementos como sus objetos de embolador, su caja de embolador, su silla, son elementos que también hacen característicos a estas personas. Allí está embolando a un señor elegante, con traje, y eso es muy poco visto por las personas del común. Esta intervención es en el pueblo de Titiribia, Antioquia. Al intervenir en un espacio público, miro su contorno, su contexto, para darle una intervención a este espacio. No puedo llegar a un espacio y pintar algo que no tenga nada que ver con eso, porque no tendría mucha coherencia pictórica en ese contexto. Así que este señor con su sombrero, con su varita en la mano, son típicos de este sector. También tengo una pregunta en cuanto al color. El color, ¿qué es lo que nos transmite? ¿Qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que se siente con estos colores, con estos tonos? Así que manejo una gama poco saturada para darle un tinte reflexivo. Esta también es en Copacabana. Vemos una escena cotidiana del típico obrero después de su almuerzo, después de la hora de su almuerzo. Elementos como su caja, su vaso, el pupitre donde está sentado, son elementos que rescata uno de esta labor del obrero en su obra de almuerzo. A continuación les mostraré un poco el trabajo en Behance. Allí vemos una serie de categorías donde están los retratos, las manchas, los murales y campo. Estos son algunos trabajos como que he realizado. Y la pregunta vuelve es por el cotidiano, la escena cotidiana, las personas cotidianas, ¿qué es lo que vemos en este día a día? Que pocamente la vemos pasar. No las hacemos conscientes, sino que nos acostumbramos a verla pasar. Hay una serie, en la serie de manchas está los objetos, una serie de intervención por el color, la pregunta por el color, y la labor. ¿Qué es lo que vemos en este día? Por último vemos otras escenas cotidianas. Espero pues que hayan visto un poco de mi trabajo. Me pueden encontrar en las redes sociales en Instagram, guión bajo blanco, en Behance como Juan Jiménez Blanco. Y este es un trabajo que he venido abordando durante todos estos semestres. Muchas gracias. ¿Sientes que tu marca no tiene una comunicación clara y asertiva y crees que tu público objetivo no está bien definido? Hola, mi nombre es Ángela Uribe Acuda, soy estudiante de Comunicación Publicitaria de la Fundación Universitaria Bellas Artes y soy amante a los procesos creativos, la investigación y las comunicaciones. Ayudo a las marcas en su desarrollo de identidad visual y de estrategias creativas basadas en los objetivos y en las metas del cliente. A continuación, les presentaré mi portafolio en donde se evidencia mi trabajo desde lo académico y laboral con cliente real. Este es un proyecto de investigación en donde se realizan infografías y piezas gráficas como resultado de la investigación. Este es un proyecto para la marca La Teresita que es una marca de té e infecciones aromáticas a la cual se le crean estrategias nuevas para la marca y piezas gráficas para esta misma. Este es un emprendimiento personal al cual se le crean todas las entidades de marca trasladadas a la investigación de mercados y se le crean sus redes sociales. Y este es otro trabajo para cliente real en donde se realizan tarjetas planas y animadas y infografías para un evento de día verde. La Fundación Acoger y Acompañar te invita a participar. Al final de mi página encontrarás mi correo electrónico y mis redes sociales que te llevarán a nuevos trabajos. Y aquí mismo podrás encontrar mi contacto en donde me puedes dejar comentarios si los deseas. Muchísimas gracias. Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Daniela Fori Ponce. Actualmente soy estudiante de Artes Plásticas y estoy ya finalizando carrera. Mi uso de la pintura o su práctica constante nace a través de vivencias personales en torno a lo que es la salud mental y o trastornos que están dentro de esta. Mi inspiración a referentes artísticos son por ejemplo como Van Gogh, Goya o Edouard Munch que son artistas que fueron diagnosticados con ciertos trastornos y que ellos tenían un mecanismo para poder tener alivios emocionales y esto era por medio de la pintura. Al igual que ellos, también mi trabajo está referente a obras artísticas en torno a la pintura, a la técnica de la pintura. También soy inspirado con las antiguas tragedias griegas, más que todo en los teatros donde los personajes hacen su función de plasmar ciertas vivencias Sí, en los teatros que hacía aparte de ellos como artistas generaban una catarsis emocional un despliegue de sus emociones y no solamente ellos sino también sus habitantes. Mis comienzos en este proceso de bocetación para poder realizar para poder llegar a un final en obra comienzan con la tinta Parker y su oxidación que viene a través del agua y el cloro. Entonces, lo que me daba de resultado es un boceto un boceto final que da alusión como a lo tenebroso y después intento como plasmar también o combinar la acuarela con este tipo de técnica que es con la oxidación de la tinta Parker para también hacer como un poco de mediación al color ¿por qué? porque los colores siempre van a ser parte esencial de las emociones de las personas por eso la mayoría de los colores que yo utilizo en este tipo de bocetaciones son colores bastante fríos. Ya por finalizar mis obras ya como obra totalmente final trato con la bocetación anterior en esta ya es tratar de desgastar el papel acuarela por medio de los anteriores mencionados que es acuarela y tinta Parker el agua y el cloro para así poder desgastar el papel hacer como alusión a ese desgaste también con esa parte emocional entonces lo que hago es mostrar cada vez más pintura poner encima más pintura más agua más pintura tratando de dar como por final ese tipo de obra que estoy presentando también me preocupo por la figuración porque la figuración también hace parte esencial de un reconocimiento hacia emociones por ejemplo en este caso yo presento escenas que pueden ser vivencias mías pero yo las plasmo de forma metafórica y eso es todo muchas gracias Buen día yo soy Escorrea PH fotógrafo profesional de la Fundación Universitaria de Bellas Artes me caracterizo por ser apasionado y por mi carisma los cuales implanto en cada proyecto en el que participo y los cuales también me ayudan a encajar en cualquier equipo de trabajo mi enfoque personal en la fotografía es la fotografía documental donde busco plasmar e inmortalizar estos fragmentos de la realidad principalmente de personas y diferentes grupos sociales con el fin de revelar al mundo estos aspectos de la vida cotidiana que suelen pasar por desapercibidos mi enfoque profesional es la fotografía de moda y de producto allí mi intención está en escuchar las ideas de las personas y las historias de sus productos y sus marcas interiorizarlas conceptualizarlas a tal modo que en las imágenes y en los proyectos el cliente pueda ver lo que alguna vez imaginó y esa sería la premisa de mi trabajo traer a la realidad esas ideas de la forma más idónea y visualmente atractiva a continuación les voy a mostrar mi página web esta sería la página de inicio esta es una foto que hace parte de una serie documental que tengo entonces en estas categorías se divide lo que sería mi trabajo profesional en el ítem de fotografía documental se encuentra desde primero mi proyecto principal que es un proyecto que realicé a partir de las mujeres en el transporte público de Medellín y aquí pues se puede ver el texto de descripción esto es una exploración que hice en Moravia y esta es la serie del metro como segundo categoría está la fotografía de producto aquí siempre intento hacer que el producto sobresalga con la iluminación dark que sobresalga de la oscuridad esto también es un proyecto personal los zapatos y esto ya es una marca real que es telares esto es otra marca real Cetris que es una marca de accesorios para gafas y para tapabocas aquí tenemos moda que es el primer proyecto acá estas fotos se tomaron para el lanzamiento de la marca Cengel esto es un proyecto personal sobre la identidad esto es un proyecto personal también sobre la cultura hippie y estos son retratos cinematográficos por último está el ítem sobre mí donde se encuentra un pequeño texto que me escribe y mi fotografía más abajo está mi correo y mi contacto y aquí arriba están mis redes sociales en instagram me pueden buscar como escorrea ph y eso es todo muchas gracias noven soy Isabel de viajero medellín soy artista plástico media que se entra en esto mi proceso era de que yo ponía toda mi mente en el papel como que yo trataba de expulsar lo que había en mi mente pero no le había ningún significado así que si por el inconsciente como Jung que habla sobre los sueños o los complejos que son los herramientas de la personalidad el ánima y ánimo sería el lado femenino y el lado masculino de sí mismo ese no juramente que sea un más frágil y poderoso a la vez si lo tocamos nos volveamos locos y eres dividido y eres a como hacer dibujos para describir cómo me siento yo para conectarme y lograr conectar con los demás esto sería como me siento yo con mi arte que está el artista y su arte también decidió con escribir como me siento a veces como querer desaparecer al roto a la depresión el incómodo y ahogarse a sí mismo y mucho más mi ahora es como una arteterapia es como atar el plasmar como me siento yo expulsando todo pero describir lo tal cual y es como si yo ponía la olla a presión y mi arte fuera ese vapor que sale si me quieren salvar mi hora me pueden seguir en redes sociales aquí se los dejo en pantalla y espero que les haya gustado mi hora muchas gracias hola a todos mi nombre es valentina chico rojas y desde pequeña he tenido un fuerte interés hacia el arte y siempre he tenido la fortuna de estar rodeada de personas que pertenecen a este medio y recibir su apoyo diseñadora visual enfocada en la ilustración tanto digital como análoga y he creado la marca GPS design donde nos encargamos de plasmar experiencias activar nuestros sentidos a través de la imagen y transmitir sensaciones desde el primer momento en que se percibe soy una persona responsable respetuosa y comprometida una persona que presta atención a los detalles que está llena de curiosidad a la que le gusta aprender no le retos desde todo lo posible para superarlos esta es mi página web mi marca es un imagotipo donde el sol simboliza valores que me representan a mi como persona y que son importantes para la marca como la calidez la confianza y la perseverancia sobre mí podrán conocer un poco la persona que está detrás de esta marca acá hay un link directo que los llevará a mi hoja de vida la cual estará en constante actualización en portafolio podrán ver a manera galería algunos de los proyectos que he realizado donde cada uno tendrá un link directo al Behance de cada proyecto para verlo con más detalle en el portafolio podrán encontrar branding ilustración y también diseño editorial por último en contacto encontrar una plantilla donde podrán llenar con algunos datos y ponerse en contacto conmigo en la parte inferior de esta página encontrarán mi link directo a mi Instagram mi Behance y el correo vamos a pasar al Behance para mostrarles un poco de algunos proyectos más detalle este por ejemplo es mi marca personal donde les cuento un poco de dónde nace esta marca la conceptualización los usos de este las tipografías que utilizaron para el magotipo los colores y un poco de papelería de cómo se vería en esto también en una red social como Instagram aquí en este proyecto lo que hicimos fue ilustración análoga que posteriormente fue digitalizada se tomó el resumen de un libro y se hizo ilustraciones editoriales las cuales acompañan y da fuerza como a este texto si quieren ponerse en contacto conmigo o saber más de mí me pueden encontrar en Behance como Valentina Yepes Rojas muchas gracias hola mi nombre es Carlos Hernán Pérez Julgarín estudiante de artes clasic en la Fundación Universitaria de Arte y Cultura Maestro Artes Plásticas Quería hablar de mi proyecto que es el tatuaje como tradición mi mayor pregunta problematizadora es si la piel puede ser el linzo en el su memoria a lo largo de la carrera me interesado mucho el tatuaje y cómo cada persona le da un significado totalmente diferente o cómo encuentre alguna manera de sanar sus heridas internas o reflejar sus propios pensamientos como una crítica del mundo mostrándose como sujetos totalmente activos que quieren adañarse de su propio cuerpo y singularidad en sus propios medios de contextos sociales que pueden tenerlos me parece un trabajo muy bello y es un juego totalmente conmovedor y hermoso les mostraré mi trabajo y este es mi trabajo como tal como artista plástico trabajo las manchas y el dibujo expandido desde una seriedad totalmente contemporánea tratando las manchas más que todo de un residuo que normalmente utilizo para tatuar en estas manchas podemos ver un sin fin de series que suceden mis clientes al ser arte relacional con ellos que es ver una evolución de qué es lo que sufren cuál es el proceso por el que pasan en estas manchas se puede reflejado todo el dolor todo el amor toda la sangre todo por lo que han pasado para llegar a un tatuaje y llegar a un resultado mi mayor experiencia es ver cómo las personas crecen ser un apoyo psicológico para ellos y también ser un apoyo moral en eso consta mi trabajo en estos momentos como artista plástico y también espero ser un muy gran artista plástico en el futuro como no tengo mucho más que decir esta es mi obra esto es lo que me representa y muchísimas gracias por todo mi nombre es Carlos Hernán Pérez Pulgarín artista plástico en formación pueden conocer más de mi trabajo siguiéndome en mi página de instagram me encuentran como carlos pzp y muchísimas gracias por todo un saludo para todos soy la autín fotografía soy fotógrafa profesional de la fundación universitaria bellas artes soy apasionada por la fotografía documental y de autor en estos campos me gusta explorar el tema de la familia y gracias a estas exploraciones he podido adquirir algunas habilidades de composición de creatividad y de conceptualización estas habilidades también se han podido tener en cuenta en el campo de la fotografía de producto y de moda entonces gracias a estas capacidades han sido muy funcionales para los clientes que quieren algo más en sus imágenes algo más de creatividad o algo más de composición o de conceptualización gracias a los años de experiencia explorando la imagen cotidiana y los trabajos de CCT como fotografía me he podido desarrollarme en este mundo de la fotografía a continuación les voy a mostrar mi página web como primera parte tenemos una serie de documental aquí tenemos este ítem de portafolio donde tenemos cuatro categorías la primera categoría es de documental aquí en esta categoría tenemos tres trabajos de fotografía basados en la familia entonces aquí trato mucho de plasmar como ese estilo propio de cercanía que tengo como con la familia esos momentos íntimos y pues que poderlos llevar a la imagen es es lo que me llena y me apasiona aquí en esta segunda categoría tenemos el trabajo personal aquí en este trabajo soy muy fijada por los detalles de lo cotidiano me gusta mucho crear grandes imágenes con elementos y momentos cotidianos en esta categoría de fotografía comercial tengo tres trabajos uno de ellos es para adios accesorios otro es de fotografía de producto de productos de cuidado de la piel y otro es de una empresa que vende carnes empacadas al vacío como última categoría tengo un trabajo de moda este es un trabajo que hice para la marca de ropa black mermaid y este segundo trabajo es un trabajo personal basado en la no identidad y aquí al final tenemos un sobre mí aquí hay una pequeña descripción de quién es la UTIM fotografía y aquí hay un contacto para que puedan contactarme en la página web o al correo electrónico o al número de celular y aquí está el enlace directo a la página de instagram lautim guión bajo fotografía y allí en esa página está puesto mi trabajo y también el link directo a esta página web eso es mi portafolio muchísimas gracias por la atención que tengan un saludo para todos mi nombre es Melisa Quiru Incierra soy artista plástica en formación en mi proceso de investigación creación me he cuestionado por las formas en cómo el ser habita su cotidianidad una donde se es vulnerable pero al mismo tiempo el ser es capaz de sobreponerse al dolor que ha vivido en las experiencias de crisis mi interés nace de una relación íntima entre el bienestar y la angustia que se pregunta por quién es el ser refugiado en sus sombras y despojado de ellas viendo las sombras como aquellas personas situaciones y percepciones del mundo en las que nos cobijamos representan para nosotros un abrigo un territorio un lugar seguro no son buenas ni malas pero generan desasosiego con la idea de perderse a sí mismo cuando falten como se pierde un pájaro sin su nido una tortuga sin su caparazón un caracol sin su concha en 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 transcurso de mi investigación me he encontrado con las ideas de Carl Gustav Young y he comprendido que lo que denominaba como sombra inicialmente no es aquello a lo que me aferro en el mundo exterior sino es el reflejo de la sombra que habita en mí de la sombra propia del ser que se proyecta en el otro es una sombra que se genera en el inconsciente se desarrolla nace a partir de la primera herida y está cargada de todo eso que rechazamos del mundo de todos nuestros miedos de todo eso que nos hieren paradójicamente es la primera relación que tenemos con el mundo exterior porque la estamos proyectando a todo lo que nos rodea y con ella cobijamos a nuestras situaciones nuestras percepciones del mundo y las personas que amamos así que como dijo el filósofo ortega y gasset yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ellas no me salvo a mí bueno ahora voy a pasar a mostrarles mi portafolio me he dedicado a trabajar el dibujo y la fotografía más que todo el dibujo expandido les voy a mostrar tres obras en específico que considero que son importantes en mi proceso creativo bueno esta obra se titula El Nido está inspirado en el capítulo El Nido del libro La Poética del Espacio por Gastón Bachelard la obra nace a partir de estas preguntas que que es el ser en sus refugios y despojado de estos que es de un pájaro sin su nido que es de una tortuga sin su caparazón que es de un caracol sin su concha que es de un caramelo sin su envoltura que es del ser sin sus seres amados son cinco autorretratos en grabado con proyecciones de sombra y luz sobre los grabados por acá se puede ver más claramente es una obra que hice en el 2019 bueno ahora les voy a mostrar una experimentación en fotografía que es esta donde empiezo a explorar la proyección con la sombra y la relación que tenemos con nuestra propia sombra y el mundo y como es que a partir de la sombra es como nuestro primer acercamiento hacia el otro bueno entonces esta fue la primera experimentación que me llevó a a esta obra bueno y por último les voy a mostrar uno de mis proyectos más recientes esta es una experimentación el duelo es igual al dolor y la reconstrucción según Sigmund Freud entonces para él también la vida misma consiste en un conjunto de pérdidas y el duelo va más allá del dolor es un vacío que moviliza todo un orden simbólico que requiere una recomposición de significantes esta obra nació también con la idea de que siempre estamos muriendo estamos teniendo muertes pequeñas para nacer a nuevas vidas con nuevos pensamientos nuevas percepciones del mundo nuevas personas entonces somos todo una reconstrucción entonces para esta obra utilice una práctica japonesa que se llama Kintsugi y que plantea la reparación de cerámica fracturada con resina y oro esta práctica tiene una filosofía de la cicatriz muy bella donde el objeto tiene más valor y y es es más bello con la cicatriz porque habla de que el objeto tiene una historia la cicatriz da una sabiduría un recorrido entonces por eso en vez de ocultar de ser ocultada quiere ser mostrada listo y para terminar esta frase del poeta Rumi la herida es el lugar por donde entra la luz muchísimas gracias hola yo soy Sara órganos muriel soy diseñadora visual y artista plástica en formación muchas cosas han formado parte de lo que soy ahora la literatura el dibujo la poesía el circo los scouts el rock las humanidades y el arte configuraron el tipo de diseñadora que soy ahora todo esto hace parte de lo que es Sara muriel la pasión y la contracultura el querer crear y contar historias los invito a conocer un poco más de lo que hago y de mi marca mi marca es afasia visual afasia es una falla en el cerebro que impide que las personas expresen correctamente esto yo lo complemento con la parte visual lo que en conjunto quiere traducir como la incapacidad de que las personas se puedan expresar a través de los medios audiovisuales que esto es precisamente lo que yo como diseñadora y lo que mi marca pretende solucionar en cada uno de los trabajos mi trabajo se compone básicamente de dos áreas la primera es la parte de editorial e ilustración y la segunda la de branding o desarrollo de marca en la parte editorial e ilustración he tenido la oportunidad de trabajar con una marca que se llama cero radical records es un sello discográfico independiente de medellín enfocado al hardcore punk con ellos tuve la oportunidad de crear las carátulas de dos discos y merchandising en general como fanzines stickers o posters todo este trabajo hecho desde la combinación de la ilustración tanto análoga como digital también he tenido la oportunidad de colaborar con una compañera en la creación de un libro pop-up completamente ilustrado y hecho a mano las ilustraciones son todas propias y es la adaptación del cuento clásico del patito feo por último pero no menos importante tengo una sección de ilustración en mi cuenta de instagram arroba fascia punto visual en ella exploro mucho más el mundo de la creación de personajes a través de la ilustración igual combinando técnicas análogas y digitales y también poniendo un componente muy importante que es mezclar como la literatura o la poesía también en la parte de brandino desarrollo de marca he tenido la oportunidad de colaborar con diferentes colectivos como lo es el colectivo social ubuntu en la creación de su logo y de su marca en general también tuve la oportunidad de crear el logo y el desarrollo de marca para una tienda virtual de maquillaje si quieren conocer todos estos proyectos un poco más a fondo pueden ir a mi Vihance acá desarrollo un poco más el proceso y el resultado final al que llego si quieren contactarme en mi página pueden encontrar los iconos de mis redes de Vihance Instagram o mi correo y también en la parte de abajo de la página pueden encontrar un cajoncito de contáctame muchas gracias hola soy Laura Sánchez soy ilustradora y estudiante de artes plásticas los temas más recurrentes en mis trabajos son el odio y el castigo corporal adicionalmente a esto me gusta mucho trabajar en proyectos editoriales independientes como los pancines en este momento les voy a compartir mi portafolio esta es la página de inicio de mi trabajo panopticon es el proyecto más reciente en el que aún estoy trabajando son una serie de ilustraciones análogas hechas en rapidógrafo esta serie fue pensada a partir de la teoría de sociedad panóptica de Foucault en esta parte podemos encontrar algunas de las ilustraciones que he realizado los invito a que revisen mi página que me busquen como malapraxis.co y puedan seguir viendo más proyectos en esta pestaña de fotografía podemos encontrar dos trabajos el primero es de fotografía instantánea es un fotoperformance titulado caída y el segundo es un trabajo de fotografía digital titulado griegas esta página se divide en dos partes en la primera encontramos fanzines este fanzine fue realizado en 2019 hecho en ilustración digital y este es más reciente se titula odio fanzine fue hecho con otros ilustradores a partir de una convocatoria que saqué por redes sociales estas fueron algunas de las páginas que salieron en la segunda parte de la página podemos encontrar un espacio que pinté en bellas artes un diorama tamaño real y en esta pestaña podemos encontrar una pequeña bio donde pueden aprender un poco más de mí y encontrar el link para mi perfil de Behance donde los invito a que me sigan y también los invito a que revisen mi página me pueden encontrar como malapraxis.co ahí pueden estar más pendientes de los próximos proyectos que voy a sacar hola mi nombre es bian elizabeth soy fotógrafa independiente me gusta contar historias a través de mis sentimientos uso el estilo cinematográfico que me permite transmitir lo que quiero a mi público también construyo espacios para la realización de mis fotografías y también trabajo con la sensibilidad de los animales a continuación les voy a mostrar mi página web esta es la portada de mi página acá tenemos unos íntems en portafolio que es autor moda producto y comercial acá en la parte de autor tenemos este proyecto que es fragmentos fragmentos de un ser parte de un todo también tenemos otro que es antes de ser soy alguien más en donde muestro los sentimientos que tengo durante los sueños por lo general son de miedo y angustia ahora vamos para la parte de moda acá tenemos una parte que es de test de modelo en este es un proyecto de beauty y autorretrato quiero concientizar al público y consumidores de moda que la piel de los animales no debería ser tendencia ya que es un actor cruel con el solo propósito de convertirlos en accesorios lo cual les da distinción y glamour a sus marcas esta es una editorial se llama coca retro esta idea nació de la simulación de la época de los 50 en la que se dio algunas limitaciones ya que en esta temporada estaba en confinamiento y solo tenía un cuarto vacío construyéndose de la nada con poco presupuesto pude llegar a este resultado esto es aburrido en cuarentena esta editorial fue realizada para mostrar el aburrimiento y la depresión en cosas cotidianas a través de un modelo vamos para producto acá en esta parte de producto quería mostrar como la rebeldía en la adolescencia a través del maquillaje este es un trabajo de iluminación de traslúceos este es cómo se ve comportar la luz natural en ciertos elementos esto es maquillaje de producto y ahora vamos para la parte comercial esta esta parte es donde yo trabajo con un refugio de animales les tomo sus fotografías para que ellos puedan subirlas a sus redes sociales y que cada perro sin hogar pueda encontrar uno para el el corte ya realizado acá pueden ver algo acerca de mí también pueden ver mi contacto pueden contactarme en el correo fotosfera ve arroba gmail punto com también pueden ir a mi instagram que es fotosfera raya al piso ve y pueden ver un poco más de mis trabajos pueden entrar a mi behind para ver también más cosas les deseo un feliz día y muchas gracias por su atención buenos días soy Estefanía Soto es arquitecta con experiencia en proyección diseño interior y con gustos tropicales realmente son un collage de ensayos y errores y les vengo a presentar el proyecto de muebles que se llama mañana de Pascua bueno el proyecto consiste en el diseño y producción de muebles para casa de oficina muebles complementos y accesorios en madera la propuesta de empresa y producto nace del recorrido de percatarse de los sobrantes de madera generados por la tala esta madera se usa muy poco con fines industriales y termina siendo relleno de jardines botacas en parques y o desperdicios biodegradables se pretende usar los residuos de madera que se obtienen de la tala de árboles salos o enfermos por diferentes motivos viales constructivos de expansión de ciudad o línea rural desperdicio de madera con características especiales para adaptar a muebles accesorios o complementos decorativos y utilitarios para el hogar y la oficina la misión domesticar adaptar y hacer productos de buena calidad con sobrantes de madera que se generan como desechos de tala por diferentes intenciones crear un producto diferencial auténtico y con recordación que no solamente sea un producto final bonito y funcional sino parte esencial de la experiencia vital visión a partir de un buen diseño crear una recordación de nombre y una asociación a un producto de óptimas condiciones de diseño y materialidad bueno nuevamente recalco que la propuesta de valores es el uso de maderas desechadas es la posibilidad de cerrar un ciclo digamos con tantos árboles y que simplemente se están degradando en potreros y al lado de las vías para darles como un nuevo fin cerrar ese ciclo de vida sobre todo que son unas maderas muy bonitas acá está como una tabla experimental de los contenidos que tienen los otros competidores cada uno con contenidos estrategias y sobre todo ventajas competitivas con las que se debe estar muy atento la propuesta inicial bien que se va a manejar con el instagram con la el impulso de los productos desde la plataforma de instagram pero además de eso el club sería una alianza con oficinas de arquitectura o diseño interior para la promoción tanto del producto como del diseño y el uso de la madera dentro del medio esto es como básicamente a lo que se reduce la propuesta de mañana de pasco mobiliario espero que les haya gustado y que nos puedan seguir en redes cuando esté montadas muchas gracias muchas gracias espero que traen poco trasfondo esta falta de contexto busca generar una chispa de especulación en las personas que generen ideas que complementen las historias y las hagan evolucionar de forma orgánica para mí estas ideas colectivas son una herramienta muy importante que tiene mucho potencial y vale la pena aprovechar se pueden aprovechar ya incorporándolas yo mismo en mi trabajo permitiéndoles a ellas irse incorporando de forma orgánica por medio de la interacción entre las mismas personas una de mis grandes metas como diseñador es indagar en algún campo de la industria que sea emergente o menos emergente a nivel local por ejemplo la producción de videojuegos o la producción de contenido para realidad virtual y aumentada y a largo plazo quiero llegar a participar en un movimiento de vanguardia para hacer aportes que ayuden a moldear el futuro del diseño para conocer mejor mi trabajo y ponernos en contacto los invito a pasarse por mi página web lamularrusa.weebly.com ahí pueden encontrar links links por ejemplo a mi portafolio digital en Behance tenemos un sitio de contacto desde aquí nos podemos poner en contacto pueden ir a mi link y a mi Instagram en mi Instagram hay algunos de mis trabajos y en mi galería hay un link a mi Behance en mi Behance pueden encontrar trabajos como por ejemplo la competencia de ojos débil una de estas historias que busca generar un universo narrativo en torno a ellas presentándose con poco trasfondo simplemente es una serie de imágenes y animaciones este es un proyecto en curso en el que estoy buscando constantemente generar más contenido muchas gracias a todos por su atención espero que sigamos en contacto hola mi nombre es Valentina Tavares Cañas artista en formación cursando el séptimo semestre en la Fundación Universitaria de Ciencias Artes es un gran privilegio para mí ser capaz de trabajar con mis sentimientos y también fuera de ellos Luis Burban bueno actualmente me interesa mucho la investigación sobre el miedo que genera el poder político enfocándome en el desplazamiento ya que es una situación donde se pueden evidenciar diversos factores como lo es el recuerdo la memoria la transformación lo efímero lo fugaz ya que podemos ver que este es un fenómeno que está en constante transformación que no se queda en un mismo lugar sino que pues va creciendo más y más me interesa mucho este proyecto y mostrarlo de diferentes formas ya que sabemos que es un tema que está muy ligado a ser ignorado o a ser callado y quizás también por este mismo miedo que se genera bueno a continuación les voy a presentar mi portafolio bueno acá van a encontrar acá van a encontrar mi declaración de artista aquí en galería van a encontrar los tres proyectos en los que he trabajado la subsistencia la inclusión y el miedo y acá se les va a desplegar otros ítems donde pueden hacerse si lo quieren actualmente pues estoy trabajando el miedo cabe resaltar que este es un proyecto que está en proceso hay mucha experimentación hay muchas ilustraciones videos intervenciones con la palabra muchas fotografías estas fotografías se pueden ver muy simples pero para mí son muy tíferas ya que son fotografías donde yo puedo evidenciar este tema que estoy trabajando lo que es de pronto el vacío y la saturación el deterioro también van a encontrar muchas maquetas maquetas donde lo que yo quiero llegar a evidenciar es como esa realidad ficción realidad de lo que es el hecho de dejarse alejarse y dejar un lugar donde pues estuvo por mucho tiempo acá lo pueden notar bueno acá van a poder comunicarse conmigo me pueden pues dejar un mensaje algo que quieran saber más de mí sobre mis proyectos de pronto contactarme para un colectivo o un proyecto en conjunto también me pueden seguir en mis redes sociales aquí en instagram que es lo principal y bueno muchísimas gracias espero les haya gustado cordial saludo para todos mi nombre es Laura Forero y soy fotógrafa profesional de la fundación universitaria bellas artes me especializo en la fotografía documental específicamente en contar historias a partir de los productos de mis clientes mostrando así una parte más humana de cada empresa personalmente me gusta mucho la fotografía análoga así que la mayor parte de mi trabajo está hecha con este a continuación vamos a mi página web acá podemos observar la página de inicio donde nos acompañan tres fotografías de diferentes series dos de estas son de mis series de trabajo personal y otra es un trabajo con un cliente empecemos por los proyectos estos son los dos clientes con los que trabajé uno de ellos es el laboratorio de la óptica Santa Lucía acá podemos observar el proceso que lleva hacer unas gafas cada persona que hace parte de esta empresa tiene un trabajo específico en el cual se especializan y llevan más de 15 años trabajando en este acá podemos ver desde el momento en que salen las gafas hasta que se le entrega al paciente y cómo se hace todo el procedimiento para ver la fórmula a continuación vamos a ver el otro proyecto que es el atelier con Sergio Sergio es un luthier de la ciudad de Medellín él lleva aproximadamente unos 15 17 años hace la reparación de una trompeta de esto les hablaba al momento de decirles que me gusta contar historias con mis clientes seguimos con los proyectos vamos con el proyecto de autor acá podemos ver la descripción del proyecto se llama oprimides personalmente es uno de mis proyectos favoritos quiero continuar con este y seguir creciendo mi serie este cuenta muestra la opresión que sufrimos algunas personas con el género o la sexualidad después se mata ese personaje que ha creado la sociedad y después se libera mostrándonos tal y como somos acá podemos ver a tres personajes diferentes la idea es seguir creciendo con este proyecto ahora vamos a mi serie personal esta serie es un juego de luces sombras y objetos de arquitectura en la ciudad de Medellín acá juego con unos rollos diferentes de diferentes colores y como pueden ver son se pueden ver diferentes tonalidades en la otra parte personal podemos observar unas fotografías a blanco y negro en la cual es un proceso que estoy empezando con un formato nuevo muchísimas gracias me pueden encontrar en mis redes sociales como Laura Forero PH guión bajo muchas gracias y espero que tengan un buen día hola mi nombre es Maximiliano Velázquez artista en formación de la fundación universitaria Betasar a continuación les voy a mostrar un poco de lo que ha sido mi proceso de investigación en los últimos semestres bueno este proyecto se llama edificando la esencia del ser este proyecto nace a partir de cuestionamientos personales acerca de la evolución del ser o la construcción de la identidad o como factores externos como el contexto social y familiar pueden afectar dicha edificación del ser el objetivo es realizar obra que se evidencia que somos una mezcla de experiencias que configuran nuestra propia perspectiva de la vida y es así donde creamos nuestra propia identidad la metodología que uso es la recopilación de fotos de mi pasado hasta mi presente donde construyo la imagen a partir de capas por medio de la cuadrícula y el lápiz sobre el papel albanero este fue un primer acercamiento una primera experimentación sobre sobre estas capas aquí se ven dispuestas las capas por separado aquí se ven las capas sobrepuestas una sobre otra donde se puede construir la imagen esta fue un segundo acercamiento ya disponiendo los papeles como en desorden poniendo la cuadrícula en diferentes lugares del papel para así construir una forma diferente alrededor esta ya es la obra como tal un fragmento son miradas propias desde desde chiquito hasta hasta hoy se llama edificando la esencia del ser 25 de alto por metro 27 de largo la técnica es dibujo expandido es un detalle de la obra Alfredo Ojar es uno de mis referentes más que todo en una obra sobre el genocidio de Ruanda donde él fue a este lugar y tomó fotos donde capturó un pequeño sobreviviente y decidió capturar sus ojos luego de que el niño vio asesinar a Machete a su madre y a su padre la fotografía del reverente bueno a continuación les voy a mostrar un poco de mi portafolio en Behance donde ya tengo trabajos más personales soy calígrafo y dibujante realista retratista en esta página pueden encontrar un poco más de mi trabajo les voy a mostrar un poco de este que tengo el proceso bueno y a continuación les voy a mostrar mi portafolio en Instagram donde es más que todo trabajo soy tatuador y muralista pues aquí pueden encontrar un poco más de ese trabajo y bueno eso es todo espero les guste espero que pasen la miradita por el Instagram o por el Behance buenos días mi nombre es Miguel Ángel Vélez Ochoa de la Fundación Universitaria de Bellas Artes del programa de Artes Plásticas como artista estoy interesado en el proceso de creación y producción de obra decantándome por técnicas como el dibujo y la pintura que son técnicas con un carácter más pictórico y gráfico esto se debe a que ya tengo un interés por la imagen y por las posibilidades que esta me puede brindar mis temáticas de trabajo giran en torno a la belleza en cómo está evolucionado a lo largo de los años en cómo esta es vista desde diferentes perspectivas y cómo esta es abordada desde diferentes sociedades especialmente la sociedad contemporánea ya hablando un poco más de mí soy una persona bastante curiosa interesada en diferentes disciplinas como lo puede ser el diseño gráfico el diseño editorial la moda esto es un interés constante ya que busco que esto sea parte de mi proceso artístico y mis propuestas plásticas ya a continuación voy a proceder a mostrarles mi portafolio de artista ya ahora mismo deberían de estar viendo mi portafolio decidí usar un formato de catálogo hablando como de mis intereses acá también artista statement que habla como de mis intereses acá podemos ver una de mis pinturas en acrílico acá se puede ver cómo está entre el dibujo y la pintura y la pintura ya acá estoy con acuarelas las acuarelas son como mi técnica mi técnica la que mejor dominio tengo lo manejo tengo un buen manejo desde lo pictórico hasta lo abstracto por lo que tengo como esa versatilidad en el hacer también se usan algunos programas como photoshop que me permiten crear piezas como estas que me permiten crear que me permiten jugar como entre lo análogo y lo digital aquí ya esta pieza es un poco más gráfica acá estoy más por el lado del dibujo y esta última es uno de los trabajos que hice últimamente que es este juego constante entre las nuevas posibilidades que se pueden encontrar entre lo digital entre lo análogo con la misma pintura el dibujo y eso sería todo para finalizar me gustaría invitarlos a mi ISO donde pueden encontrar mi portafolio mi hoja de vida y otros trabajos en los que he participado previamente así que denme una mirada a mi perfil como Miguel y muchísimas gracias por su atención hola me llamo Valentina Moreno soy estudiante de artes plásticas actualmente curso séptimo semestre y desde hace un tiempo me vengo cuestionando sobre el trabajo artístico en relación a lo social por ello he venido trabajando con habitantes de calle y comunidades de escasos recursos de la ciudad de Medellín mi portafolio empieza contando un poco de quién soy yo con la declaración de artista posteriormente sigue el proyecto sombras de cemento el que fue el primero que realicé con habitantes de calle lo que hacía era que salía a las calles del centro de Medellín a tomarle fotos a habitantes de calle con su permiso y les quitaba la silueta con un bisturito y las quitaba para invisibilizar un cuerpo que allí estuvo presente luego de eso el proceso fue evolucionando y dibujaba en las calles con cinta para demarcar dónde estuvo su cuerpo y era curioso ver cómo las personas reaccionaban frente a esto algunos caminaban alrededor de la silueta otros se sentaban donde allí estaba y otras personas respetaban el espacio donde hubo un cuerpo lo hice con habitantes de calle recicladores y vendedores ambulantes a su vez a su vez les pedí al favor de que me escribieran algo que quisieran su nombre el darles su nombre se les ve de identidad y su firma habitar la calle en cuarentena fue un proceso en el cual no puede salir en cuarentena y dialogar con ellos que era lo que habituaba hacer entonces utilicé fotografías que ya tenía con recortes de periódico que encontraba con las noticias de esos días tipo aprovecha este tipo para descansar la cuarentena puede sacar lo mejor de ti y me cuestionaba cómo está viviendo las personas de calle o personas de escasos recursos en estos momentos listo posteriormente sigue historias tejidas en el cual pude volver a salir a la calle con los habitantes de calle y no solo esto sino que intercambiaba costales con ellos uno nuevo cambio de uno viejo o por monedas o me lo regalaban todo dependía de ellos donde tuviera su roto o su quiebre yo los cosía y era para darle una nueva unión un nuevo hogar era un tipo de sanación al costal también era para remarcar donde hubo una ruptura o un quiebre o un rasguño los costales son muy importantes una vez salí con ellos y en una de las salidas un habitante de calle llamado Antonio me dijo que en su costal él guardaba toda su vida desde ahí empecé a ver al costal no solo el lugar donde ellos guardan sus objetos donde los esconden sino como una extensión de su cuerpo y la parte final de mi trabajo con costales se llama memorias de la calle en cual son los mismos costales tejidos los pongo los pongo en la calle en su lugar en su lugar inicial donde están la mayor parte de su tiempo los saco del cubo blanco y es para ver cómo la gente del común relaciona o reacciona frente a ellos esto lo hice en un callejón en una calle de Buenos Aires mi nombre es Valentina Moreno me encuentran en Behance muchas gracias gracias